Oigan amigos en el deporte, aquí estamos en Aeroméxico Nos llegó un trío, miren Estoy empezando de cero Y escuché un trío de Yerulejach A ver como salen Normalmente me gusta aquí mismo darles algo de comer y de tomar Pero no traje jaula y las cajas están muy chicas Van a tener que esperarse hasta la casa Llegaron un poco trasigiados los animales Sobre todo esta pollita ahorita la enseño bien Pero igual me han llegado peor El gallo la verdad está muy bien Muy buen animalito, buen tamaño, buena conformación Algo joven me gusta para que son unos 6 meses por el espolón Esta polla es la que está muy bonita Ahorita la muestro igual bien Son hermanas las dos pero esta mucho mejor de conformación de cuerpo Escogí Yerulejach porque se me da que cruzan bien con todo Los he cruzado con Greg y con Kelso y muy bien Esta es la pollita que llegó un poco trasigiada De hecho también se ve hasta un poco triste Está chiquita la polla también de tamaño Ojalá y embarnezca bien Se ve que la maltrataban también un poco allá donde estaba No disaprecia en el video pero el peso es de 1,230 Aunque ahorita que ya tiene un rato conmigo ya subió a 1,330 A ver como sigue subiendo Ojalá y se alivane bien Esta es la otra polla Y hay un mundo de diferencia la verdad En todo, en el tamaño En la actitud Se ve que es muy buen animal A ver si es la gallina de los huevos de oro Esta me llegó a buen peso Me llegó casi de kilo y medio Y ahorita ya ha subido como Más de 100 gramos Anda como en Como en unos 620 Ahí se ve Miren que anda muy contenta Muy curioso el animal El gallo es un poco más nervioso E igual no están acostumbrados a nada También por eso siento que se paran un poco Incómodo sobre la báscula Y observan mucho las luces Este llegó igual de De un kilo 650 Y ha subido bastante Come muy bien Anda ya pegando el albu 900 Pero pues muy bonito Muy buena conformación Aquí esta tiene la colita medio agachada Pero Ya bien parado Muy diferente Muy bonito el animal Hay muchos Yaluras buenos Tanto aquí en México Como en Estados Unidos También Yo vi muchos creadores Hablé con varios Y Y vi videos de bastantes También Pero me decidí por unos De Bodyman Que ya había calado animales De él antes Hace unos años Y son muy buenos Son muy completos Ya anda con ganas Miren ya anda más contento Como ven ustedes a los animales Ahí si gustan algún comentario O alguna dogerencia Con que cruzarlos A ver si les meto un asil Entrando la temporada Igual les encargo Suscribirse Les encargo la campana Les encargo que le den like al video Ahí estamos compas Estupendo la campana Es una campana Es una campana Todo el horno Aleluya Estupendo la campana Los disturbantes No No Al ss